Quiero llamar yo pa' tu dolor, nadie te va a hacer mejor que yo, oh, 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 oh No se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo pa' nao, pa' nao Yo voy a ir a mi mamá, ya no, si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quédame en la cama, si te llamo, si te llamo Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quédame en la cama, no me damos, si te llamo Poco a contarle a mi secreto, a tu aguanta Mientras tanto a la móvita llamada Me manda, porta conmigo, por ganas, todo ha dormido Me deja de llorar en la cama, baby Hoy no vamos a dormir, no, baby Hoy no vamos a dormir, eh, eh Porque no traje mi alma, porque no me dio la pena, baby, hoy no Ya sé que fui dicha mujer Y que no lo viste por pendejo Saludame I want you to sing it for me, Coachella, come on Lo que no sirve, que no entorbe De ti te hago todo el porcorte Te quedo grande este porque Ya no entorbe pa' que de mí te enamores, baby Sin ti ya ni pasa por qué De tu falso amor te lo apasiones Tapa la mierda y nunca vuelvas a decir Cuando se te devuelva a mi mamá De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta abaste el celular Te lo toxic Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Y sea un malduchito Y el malducho I see you Como me duele Como me duele I can't kill you, Coachella Ay, como me duele Ay, como me duele Coachella, come on Mano para arriba, vienda Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Oh, me duele ¡Gracias! 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 Vamos a pedir, cabrón. 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 Vamos a pedir, cabrón.